Y pasamos al tema número 4, diferenciación e integración, diseño estructural. Teniendo en cuenta que el propósito de las intervenciones tecnoestructurales invita a enriquecer la estructura organizacional, se va a explicitar dos de las estrategias que se pueden implementar de identificarse en el diagnóstico. Hallazgos respecto a la organización del trabajo. En estas encontramos la diferenciación, integración y el diseño estructural. Intervención de diferenciación e integración. Esta estrategia invita a reflexionar de manera inicial que todo trabajo que se realice en la institución debe ser diferenciado y dividido e integrado y unido. Posterior a ello, se deben contemplar las diferencias entre la planeación estratégica, y la planeación operativa, las cuales se definen a partir de los factores políticos, económicos y sociales que encauzan los propósitos de la institución. Los objetivos estratégicos son los que permitirán alcanzar la misión y la visión del instituto. Los objetivos operacionales son los que plantea en cada área de la organización que permiten la obtención de los objetivos estratégicos. Luego de validar que tanto la institución como las áreas ya tienen definidos los objetivos y todos ellos están encaminados a los mismos propósitos, se deben generar los planes respectivos. De esta manera, cada área o departamento tiene claridad en sus propósitos, planes y acciones, lo que podemos llamar diferenciación, y estos, al ser encaminados en un mismo propósito, generan lo que se puede llamar integración. Es importante que desde el liderazgo haya total claridad sobre cuáles son los hijos que tejen las propuestas y las acciones para alcanzar los objetivos, así poder hacer seguimiento y valoración continua de lo que se realice. Intervención de diseño estructural Esta intervención se genera cuando se precisa revisar la organización de la institución, los roles y funciones que cada uno de los actores tiene para la obtención de los propósitos y las metas establecidas. Para ello, es necesario analizar la estructura organizacional y valorar si el diseño es coherente con la forma en que éste se opera, así como con las necesidades del entorno. La estructura organizacional debe responder a los principios y enfoques que se declaran en las metas y objetivos del instituto. No existe una forma ideal, aun cuando se espera que las relaciones de liderazgo convoquen a un trabajo donde sean partícipes todos los actores de la institución y las decisiones contemplen las percepciones, ya que en el sentido de los procesos educativos deben estar acordes a los lineamientos políticos, tanto como a las necesidades del entorno donde éste se encuentra. Es así como las acciones y planes de las áreas, de los actores y de las instituciones en general girarán en torno al ambiente y en coherencia a ello. Se realizarán los ajustes que permitan la cualificación de los procesos y la mejora continua para la obtención de los objetivos, quedando consignada la propuesta en el organigrama. Les invitamos en este punto a revisar cómo está la distribución de funciones en la institución y si el equipo de trabajo, así como la comunidad, se identifica en esta distribución, tanto en lo que le corresponde, en lo individual como en lo grupal.